Como todos sus dioses no abandonaron Ahora les sabía lo que pasaba Todo lo que pensaron se pido ya No era creciente en este cielo Ahora, ahora me quedo hasta luego Ahora me quedo hasta luego Pero un día de otoño ellos volvieron Gritaron por altavoces que eran los dueños Ahora mi enemigo no es extranjero Gritaron por altavoces que eran los dueños Como nadie sabía lo que pasaba Todo lo que pensaron se pido ya No era creciente en este cielo Pero un día de otoño ellos volvieron Gritaron por altavoces que eran los dueños Ahora mi enemigo no es extranjero No era creciente en este cielo No era creciente en este cielo No era creciente en este cielo Ustedes y nada más Hace algunos años Nosotros hemos tocado siempre Desde mucho tiempo atrás Acá por la Plaza de Lomas y demás Pero la verdad que desde hace poquitos años Que tenemos todo el apoyo Desde la MUNI y la parte de Cultura y demás Vamos a pedir un fuerte aplauso para los chicos Gracias a todos Panamati, director de Cultura Secretario Allá por 1900 ¿Qué años fue? Futuro y sesente ¿Fede? No, 97 Bueno, estábamos nosotros en gira por Bariloche Y me dicen Tenés que venir a tocar acá en hotel Porque hay un grupo de chicos Que es fan de la banda Y nos quieren escuchar Ahí lo conocí a Fede también Próximo intendente de Lomas El apoyo que está dando la cultura La verdad que es Desde hace tanto que estamos por acá Y es la primera vez Así que Está buenísimo, ¿sabés qué? Que vienen bandas de otros lados Generalmente los municipios Se ocupan nada más que de las bandas del lugar Y acá tenemos la suerte De que traen espectáculos De un nivel válvaro de todos lados Alamos, Fede Fuerte aplauso No, muy, muy cortito La verdad para nosotros es un orgullo Poder haber construido este teatro Y que la banda más importante de Lomas de Zamora Celebre acá los 25 años Viva hasta la rasta y va la cultura de Lomas de Zamora Gracias ¡Vamos! 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 Quienes calas de bandas De esa tarde Debería ¡Gracias! 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 la ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. La ciudad a destruir todas las cámaras de seguridad, cuenten con nosotros. ¡Es un motor, es un motor! ¡Molonga, el que nos habla! ¡Es un motor, Molonga, el que nos habla! ¡Es un motor! ¡Caminamos todos arriba, todos parados! ¡Todos parados, bailando! ¡En la masa gente puede venir para mi, ahí va! ¡Puede venir para adelante! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias, gente, para los primeros de viejos, para Lomas, Denver, Banque, los adultos y los chavos. Hasta la próxima, chao. Esto fue Charraspa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¿Dónde está Santino? Necesitamos a nuestro bailarín especial. ¿Dónde está Santino? ¿Está Santino? Santino. Bueno, a ver todos los pibitos que se animen. Los pibitos suben al escenario con las banderas Ginebra. Si se animan, atraemos y bailamos. Pero si no viene Santino, no empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!